Otro ejercicio de fuerza sencillo para hacer en casa es lo que se conoce como el paso del camarero. ¿Os acordáis de los camareros cuando van así, vale? Con la bandeja. Lo único que esta vez lo vamos a hacer con peso. Igual lo podéis hacer con una pesa, con una pesa que tengáis como una pesa rusa como esta, vale? Que tiene un agarre muy chulo. Lo podéis encontrar en muchas tiendas a un precio reducido. O, como no, si no tenemos, pues nos armamos con nuestra mochila llena de libros, como esta, con la conoción de fauna ibérica de mi abuelo. ¿Y en qué consiste este ejercicio? Pues igual que un camarero. Cojo el peso, el brazo arriba, vale? Completamente recto. Y estabilizo todo el cuerpo y voy andando con él, vale? Con el brazo arriba, eso es. Muy sencillo, vale? Ahí, noto que estoy estabilizado. Tener en cuenta el peso que estáis poniendo para que sea adecuado, que no sea demasiado ni demasiado poco. Como vais cambiando de brazo. Igual, me doy una vueltecita por mi casa. Voy viendo cuál es la resistencia de mis músculos. Vale? Y poco a poco veréis cómo vais ganando fuerza. Y el peso que antes os parecía mucho, luego os irá pareciendo menos. Y incluso liviano. Esto es lo que se llama un aumento progresivo de las cargas y el cuerpo lo empieza a asimilar. Cada vez que hacemos ejercicio, ya sea de resistencia, de fuerza o de lo que sea, el cuerpo lo asimila. Pues aquí tenéis otro ejercicio muy interesante para hacer en casa. Bueno, os dejo. Voy a hacer mi paso de camarero un poquito más con esta pesa, ya que la tengo. Y ya sabéis, suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos. Y haced vuestros ejercicios de fuerza. Vale? Y tener cuidado con el cable. Hasta luego. Vamos a ponerlo. Y ya sabéis.